¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual mi gente para que esta persona vaya hacia nosotros, así de sencillo, para que esta persona regrese con nosotros, sea físicamente, sea que nos mande un mensaje, sea que nos llame, ¿ok? Este ritual realmente lo puedes hacer cualquier día de la semana, solamente como siempre te he dicho, tienes que estar 100% seguro, segura, en lo que estás haciendo, creyendo en lo que estás haciendo, teniendo mucha fe en lo que estás haciendo, ¿ok? Este ritual realmente tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres que esta persona regrese a tu vida, ¿ok? Así de sencillo. Lo que vamos a necesitar para este ritual, mi gente, vamos a necesitar una vela roja, una vela roja, no puede ser de otro color, porque me mandan muchos mensajitos, mi gente, por eso trato de explicarles lo más que puedo en el video, en el ritual, ¿ok? Necesitan ver los rituales completos, el video completo, para que sepan exactamente si se pueden cambiar cosas, no se pueden cambiar cosas, si se puede hacer a una hora, no se puede hacer a una hora, tienen que verlo todo completo, porque está el video y me mandan muchos mensajes preguntándome, ¿y qué sigue? ¿qué hago aquí? ¿cómo le hago aquí? Mi gente, realmente, esas preguntas, no contesto absolutamente nada de eso, y menos cuando me lo mandan este número, porque recuerden que este número solamente es para consultas y trabajos personalizados, mi gente, si necesitas que tengas una duda del ritual o del video, vuélvelo a ver, vuélvelo a ver hasta que lo tengas claro, ¿ok? Porque trato de explicarlo lo más clarito que puedo, para que puedan hacer el ritual correctamente, mi gente, pero también tienes que tomarte tu tiempo, los rituales no se hacen corriendo, tómate tu tiempo, ¿ok? Es muy importante, ya que consigamos una vela roja, no importa que sea del tamaño que sea, ¿ok? Pero tiene que ser roja, y aparte, vamos a ocupar un papelito en blanco, que no tenga absolutamente nada, ¿ok? Ni que tenga líneas, ni colores, absolutamente nada, que sea totalmente en blanco, ya que lo tengan, ustedes lo van a cortar en las cuatro partes, o sea, las cuatro lo van a cortar con sus manos para quitar las energías de terceras personas, como siempre les he dicho, y poner las energías de nosotros en esto que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a ocupar un marcador rojo, no puede ser de otro color, tiene que ser rojo totalmente, aparte, vamos a ocupar unos clavos de olor, unos clavos de olor, ¿ok? Son los que se usan en la cocina, vamos a usar clavos de olor, y aparte, vamos a ocupar canela en polvo, ¿ok? Y vamos a ocupar pimienta negra, pimienta negra, ¿ok? Es pimienta también de la que se usa para cocinar, son cosas que puedes conseguir fácilmente, mi gente, para hacer este ritual, ¿ok? Pero como siempre les digo, pues lo más importante es creer, tener fe en lo que estamos haciendo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, cuando tengas ya todo que esté listo, Lo primero que vas a hacer es que vas a poner el nombre de esta persona, ¿ok? Lo vas a escribir de la mecha hacia abajo, ¿con qué lo vas a escribir? Lo puedes escribir con el mismo marcador rojo, que se marque, que quede marcado, si no lo puedes hacer con el marcador, puedes conseguir un palito de dientes, de madera, ¿ok? No puede ser nada de metal, que sea de madera, y entonces escribes el nombre, de la mecha hacia abajo, el nombre completo y fecha de nacimiento, Si no lo tienes, no puedes hacerlo, así de sencillo, para que también no me manden mensajitos preguntándome que nomás tienen la mitad del nombre, la mitad del apellido, que no tienen ni fechas, ni nombres, pues entonces no pueden hacer el ritual, ¿ok? Es muy importante que tenga los datos correctos de la persona, mi gente. Pones el nombre completo y fecha de nacimiento, y después vas a escribir por qué tú quieres que esta persona regrese a tu vida, ¿ok? Vas a escribir aquí en todo lo que es sobre de la vela, por qué tú quieres que esta persona regrese, ¿ok? Ya que lo escribiste, no te puedo decir exactamente qué le pongas, ¿por qué? Porque muchas personas son motivos diferentes, ¿ok? Tú vas a poner lo que realmente, por qué quieres que esta persona regrese y esté en tu vida, ¿ok? Ya que lo hiciste, vas a prender tu vela, la vas a prender con cerillos de madera, no lo hagas con encendedor como yo lo hago, Recuérdate que yo solamente te estoy haciendo el ritual para que tú lo hagas correctamente en tu casa, ¿ok? Agarras cerillo de madera y prendes tu vela. El cerillo de madera después lo vas a quitar hasta que se apague, nunca soples, ¿ok? Nunca lo soples. Vamos a ponerla por aquí, ya la tenemos lista la vela, ya está preparada, ¿ok? Ya nos va a empezar a ayudar a que todo esto se abra, a que todo esto se dé, ¿ok? Y después de esto vamos a agarrar en el papel y vamos a poner el nombre de esta persona, completo, ¿ok? Y su fecha lo voy a poner aquí para que ustedes vean mejor, ¿ok? Voy a usar otro papel, porque luego se me van a confundir. Agarran el papel y ponen el nombre de esta persona, vamos a ponerlo aquí en medio, ¿ok? Pones el nombre completo de esta persona, su fecha de nacimiento, ¿ok? Y en la parte de abajo vas a poner la palabra, vas a poner aquí abajo la palabra, ven, a mí, y tú pones tu nombre, pones tu nombre y tu fecha de nacimiento, ¿ok? Vas a ponerlo así, pones el nombre de esta persona, su fecha de nacimiento, y después vas a poner ven a mí, y pones tu nombre, ¿ok? En medio vas a poner una flecha, exactamente a la mitad, ¿por qué? Porque queremos que esta persona venga hacia nosotros, ¿ok? Ya que hiciste esto, tú puedes hacer un círculo, puedes hacer un círculo, no importa que no quede perfecto, ¿ok? Haces un círculo, que quede todo adentro del círculo. Después de esto, ya que lo hiciste, tú puedes cortar las esquinas, con mucho cuidado que no se vaya a romper el círculo, ¿ok? Tú cortas las esquinas, si puedes hacerlo, cortarlo todo alrededor, muchísimo mejor, pero que no se vaya a cortar el círculo, ¿ok? Con paciencia, y visualizando a esta persona, cómo está regresando a ustedes, ¿ok? Algo que no puede pasar, cuando ustedes vayan a juntar la rueda, siempre tiene que quedar bien pegada, junta, no puede quedar separada ni abierta, el círculo tiene que estar cerrado completamente, ¿ok? Ya que lo tienes de esta manera, ya que cortaste todas las cuatro orillas, o que si pudiste, pues entonces cortas todo alrededor, que quede la rueda, ¿ok? Ya que está de esta manera, vamos a agarrar canela en polvo, canela en polvo, le vamos a poner encima, yo voy a poner poquita, ustedes ponen un poquito bastante. Si eres derecho, lo vas a hacer con este dedo, si eres izquierdo, lo haces con este, y vas a empezar a frotar la canela, que se quede bien, bien pegada en el nombre, en todo lo que escribiste aquí. En el nombre tuyo, en la palabra, ven a mí, ¿ok? Así, y tú sigues visualizando, puedes estar repitiendo el nombre de esta persona, fulano de tal, ven a mí, fulano de tal, ven a mí desde este momento, fulano de tal. Puedes estar repitiéndolo, visualizándolo, como esta persona estaba regresando contigo inmediatamente, que te está llamando, que te está testeando, que te está yendo a buscar físicamente, ¿ok? Ya que lo hiciste, que tiene la canela, vamos a agarrar poquita pimienta, ¿por qué? Porque vamos a hacer que esta persona, le pique para regresar con nosotros, ¿ok? No pongas mucha, pon un poquito. Ya que la pusiste, vamos a agarrar los clavos, y puedes ponerle 7 clavos o 21 clavos de olor, ¿ok? 7 o 21, yo voy a poner aquí nada más, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Ustedes pueden poner 7 o 21, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer cuando ya esté de esta manera? Ahora, vamos a agarrar nuestra vela, y que esté cerquita, vamos a frotar nuestras manos, y vamos a ponerlas aquí, y vamos a estar visualizando, vamos a estar diciendo el nombre de esta persona, fulano de tal, desde este momento regresas a mí, me buscas, me llamas, me testeas, me buscas, me llamas, me testeas. Desde este momento fulano de tal, te picará por llegar a mí, te picará por regresar a mí, no estarás tranquilo, desde este momento fulano de tal, regresas, vienes a mí. Ya que lo visualizaron, ya que lo visualizaron, ya que dijeron estas palabras, ¿ok? ¿Qué van a hacer con esto? Esto lo van a doblar, lo van a doblar, hacia donde están ustedes, ¿ok? Así, lo doblan. Que no se vaya a estar tirando nada de lo que ustedes pusieron, ¿ok? Lo doblan ustedes, hacia donde están ustedes. Le voy a doblar aquí un pedacito, ¿por qué? Porque hay que doblarlo cinco veces, ¿ok? Aquí llevo dos, tres, cuatro, y con la otra vamos a hacer cinco veces. Cinco dobleces, ¿ok? Ya que está de esta manera, que quede así. Ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner cerca de nuestra vela, ¿ok? Cerca de nuestra vela. Lo vamos a dejar hasta que la vela se termine. Cuando la vela se termine, todo lo que sobre, lo podemos tirar. Puedes usar un platito de cerámica blanco, ¿ok? Que sea blanco, que no sea de plástico. Tiene que ser cerámica blanca. ¿Para qué? Para que pongas tu vela y pongas al ladito este. Aquí tenemos este trabajo, ¿ok? Se termina la vela, todo lo que sobre de la vela lo puedes tirar. Ya hizo su trabajo. Esto no lo vas a tirar. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vamos a poner en nuestra cabecera, ¿ok? En nuestra almohada. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, ¿ok? Pero si lo haces con mucha fe y creyendo en las cosas, este ritual siempre funciona bien rápidamente, ¿ok? Lo vas a dejar ahí hasta que las cosas sucedan. Cuando llegue esta persona que te empieza a buscar, sea por mensajes, por llamadas o físicamente, esto lo vas a sacar de donde lo tienes y lo vas a enterrar en tu casa. ¿Ok? Así como está, lo vas a enterrar en tu casa, sea en una maceta, sea en el jardín, sea en frente, sea en la parte de atrás, en un costado. Pero tienes que enterrarlo en tu casa, ¿ok? Si no tienes maceta, consigue una porque hay miles de lugares donde puedes comprar una maceta que es pequeña y lo puedes hacer. Pues les digo esto, ¿por qué? Porque me mandan muchos mensajitos también diciéndome, es que no tengo casa, yo vivo en un departamento y no cabe absolutamente nada. Mi gente, claro que se puede conseguir una maceta pequeñita y allí puedes hacer el trabajo. Hay que tenerle, ponerle también nosotros la intención a las cosas, ¿ok? Pero lo vas a sacar de tu cabecera, de tu almohada hasta que se cumpla, ¿ok? Y realmente cada vez que tú te vayas a acostar, que esté en tu almohada tu cabeza aquí arriba, siempre vas a estar, antes de que te quedes dormido o dormida, vas a estar visualizando cómo esta persona te busca, cómo esta persona te llama, cómo esta persona te testea, ¿ok? Siempre lo vas a estar haciendo y tú vas a ver que vas a tener resultados bien rápidamente con este ritual. Se ve sencillo, pero no es nada sencillo, es muy fuerte. Por eso te digo que tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres que esta persona regrese a tu vida. Así es que aquí se los dejo, mi gente, háganlo con mucha fe y con mucho amor. Les va a ayudar muchísimo a que esta persona otra vez regrese con ustedes, a buscarlos, a testearlos, a llamarlos o a que llegue físicamente. Pero tienes que creer en lo que estás haciendo, tener mucha fe. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Saben que todos los rituales que yo les hago es con mucho amor para todos ustedes también, para que ustedes se ayuden. Y recuerden, mi gente, síganse suscribiendo, compartiendo, viendo mis videos, poniéndole dedito arriba. Saben que eso es lo que me ayuda a mí para seguir creciendo juntos. Y recuerden, algo muy importante, este número es solamente para consultas, mi gente, para consultas de trabajos y consultas, trabajos personales. Y las consultas son por este número, ¿ok? Así es que si necesitas una consulta o algún trabajo personalizado, pues mándame un WhatsApp, mi gente. Mándame un WhatsApp y te mando toda la información. Recuerda, no contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Así es que si necesitas algo de eso, pues me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Les va a ayudar mucho. Y los veo en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!